todo el mundo pendiente que hay un bombazo en íntegra todos los trenes que han venido sin tabú coinciden con lo mismo todo dicen que los artistas urbanos tienen una venita de arroz porque si se ven bien es que lo que se ve bien se ve bien jessica y si se cortan cada vaina os lo tienen y se ven bien cualquier artista puede tirarse su patilla se le da incapacitada se le da todo lo que se mueva se le da en cualquiera no 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 che que no happy friday my people pero se está viendo este tema sábado domingo lunes bienvenido 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 recordándote que esta plataforma es tuya ok así que ya lo sabes lo que tú tienes que hacer mira esto mira esto mira esto escándalo el programa de jessica peregrina sin tapujo que está rompiendo y el programa que puso a zozobra a pim pim garata que estaba loco por cogerlo porque es el único programa que no está creado por él que no tienes idea de él que no está basada en su programa de él que no tiene nada que ver con él pero él le tiene un gancho a ver si lo agarraba a ver si el programa lo cogía y lo dominaba jessica inteligentemente con mueve neca dijo espérate papi que yo no soy domingo boca en ese gancho y yo no te voy a regalar mi programa de que para sentarme en el tuyo como están haciendo otros que están ahí sentado y se quedan sin brillo diablo 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 mira esto es que el de lo mundial tosicro ha dicho en el programa de esta muchacha que si el pájaro se ve bien que si el pájaro está bueno que sí que sí que sí que sí que si el tramo tú me entiendes se ve mujer luego que sí que se puede a que real que se puede que ellos se han comido su pajarito y que él se ha comido su tallo hay bebado la maldita baila mío dios hostia yo le voy a decir la verdad de la verdad que tú prefieres una verdad que te duela o una mentira de que para tú decís malo gracias para que yo mira esto todos los dominicanos se han comido su pájaro en rd en rd en los barrios para tú hacerte bacano y para hacerte hombre tiene que comerte un pájaro en los barrios de rd lo bacano de que que venga un tipo buscarte en un carro y tú sales de tu casa cambiadito te monta en ese carro y te baja y todos los tigres dicen óyeme pero ping pinga rata y duro y él de ver aquí vienen par de pájaro y lo buscan real incluso el primo del padrato mío cuando estaba chiquito que nos cuidaba en rd mientras mi mamá estaba aquí en estados unidos él tenía su esposa y sus hijos a real y de aquí de estados unidos iba el pájaro y ya la mujer sabía que esas dos semanas que ese pájaro estaba en rd él no iba a estar de la casa porque iba a estar para donde quiera con su pájaro a rastro no me acuerdo cuando era un moreno te grandote con un amigotote que tú me dices ese moreno te dice diablo qué hombre y era chaui chaui y ese pájaro vivía feliz me entiende entonces el primo de de del padrato mío un hombre blanco hermoso real ya se iba con su con su con su moreno te y se perdían dos semanas después de esas dos semanas él aparecía la casa y había compra de comida compra de todo y el tipo ropa nueva para él para los niños para su mujer y nada un dolorcito en el culo un dolorcito en el fuyín pues nadie se ha muerto porque le den por el fuyíncito que le den ripio así que ya lo sabe es verdad dígalo ahí donde están los hombres doming si tú te criaste y te hiciste hombre en rd tú te comiste tu paja crazy design antes de ser de vocero era ya en el muro lo que pasa es que que la capital las entrevistas estos tipos no se mueven no saben nada más saben de lo que se mueve ahí en la capital y en la música pero crazy design allá en el monumento se la buscaban agarrando pájaros allá en el muro del río ya que la buscaban agarrando pájaros real y todito eso de vocero de santiago todito se la pasaban en un momento a ver si un pájaro le hacía caso y en la capital no se diga dímelo a mí guachupita la cañita los guandulitos villamella villagrícola vengan dónde están los villamelleros vengan para acá coño lo de capotillo san carlos crito rey va a ser como pájaro todo venga y digo la verdad la capital si tú no te como un pájaro tú no eres de la capital real 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 así que cuando usted vea un dom y dile a ti te han comido ese culito a ti te han comido ese culito malón y tú malón yo llegué aquí chiquito sácame del aire sácame del aire sácame del aire